Y ahora seguimos con más informaciones nacionales. El presidente Danilo Medina se mantiene mudo a los cuestionamientos de la prensa que en los últimos meses ha visto frustrada la posibilidad de lograr una reacción a los temas de interés. Patricia Dípre nos dice que el último acercamiento del mandatario se produjo en el marco del diálogo que buscaba la paz en Venezuela. Como si fuesen arrojadas al zafacón del olvido las quejas de la sociedad dominicana de diarios de que debe mejorarse el acercamiento del presidente a la prensa, el mandatario sigue rehusándose a referirse a cuestionamientos de temas de interés. Y es que desde hace meses quienes dan cobertura a las incidencias de la agenda del jefe de Estado han visto frustrada la posibilidad de recibir alguna reacción. Los más recientes intentos se dieron en dos actividades consecutivas el pasado miércoles y este jueves en las que el presidente Medina hizo caso omiso a las preguntas de los periodistas. Medina, áreas abiertas, onza, presidente, son muchos temas de los que queremos escuchar, los de su opinión. Medina, presidente, por favor, tenemos más de seis meses y lo más es usted. Señor presidente, acérquese un momento, ¿qué me va a decir? Ahora la pregunta, presidente. Presidente. Haciendo una retrospectiva al último momento en el que el presidente se detuvo a conversar con la prensa, fue para anunciar que se retomaban las negociaciones que buscaban la paz de Venezuela, terminando dichas discusiones sin un acuerdo definitivo. Patricia Dupré, CDN.